Corazones en guerra de miga de pan Miradas perdidas en busca de más Solución de una especie que sin solución Se entrega perdida a su redención Cuantos caminantes dispuestos a obviar Amantes de amantes huyendo a soñar Gente de todo lo inerte que llega sin más Ayer me caí por un túnel al bar Quisiera salvarte y traerte hasta mí Quisiera salvarme y volar hacia ti Te pienso, te sé, te consigo tener Tropiezo en la trama, te vuelvo a perder Confieso en mis líneas que ayer te busqué Perdona, ya sabes que fue sin querer Que en aras del tiempo y horas por vivir Me impuse a aceptar a lo futil que resulta tu nombre Palabras que brotan de la irrealidad Susurran canciones que fracasarán Son ciudades dementes Amar sin amor Retratos de gente, impaciencia ficción Extraño mirarte, joderte a matar Despliegas mi psique y mi sinceridad Y buscando razones Encontré un lunar Lo trajo la brisa, me suele pasar Despierto sabiendo las guerras que van Mi mente se atrofia, me invento un diván Conduzco mis ojos al frío invernal El viento replica y me llueve cristal Sin otra de estas acierta saber Recuerda mi vida que estuve una vez Que en aras del tiempo y horas por vivir Me impuse a aceptar a lo futil que resulta tu nombre Quisiera salvarte y traerte hasta a mí Quisiera salvarme y volar hacia ti Te pienso, te sé, te consigo tener Tropiezo en la trama, te vuelvo a perder Confieso en mis líneas que ayer te busqué Perdona, ya sabes que fue sin querer Que en aras del tiempo y horas por vivir Me impuse a aceptar a lo futil que resulta tu nombre Tu nombre, tu nombre, tu nombre Tu nombre, tu nombre, tu nombre Corazones en guerra de miga de pan Miradas perdidas, huyendo a buscar tu nombre Ajudi al final de tu nombre Por el ejemplo, tu nombre, tu nombre Gracias.